Con la recepción oficial de un furgón cero kilómetros con sistema de refrigerado, la Agrupación Social Jaiveros de San Antonio concretó su anulado proyecto local para potenciar y ampliar los canales de comercialización de su producto estrella, la jaiba limón y de los distintos productos del mar, con valor agregado que trabajan en su planta de proceso situada en el sector de la Caleta Pacheco Altamirano. La agrupación se adjudicó este nuevo vehículo a través del concurso nacional Caleta Operación Vehículo de Trabajo, del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, situándose como una de las 11 organizaciones beneficiadas de este llamado a nivel nacional y la única de la región de Valparaíso. El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, junto al Ceremia de Economía, Fomento y Turismo, Marcelo Arredondo Araya, hicieron entrega oficial del nuevo vehículo, que representa recursos por cerca de 50 millones de pesos y contribuye a potenciar directamente la venta de productos como carne y pinzas de jaiba, filetes de pescado y mariscos, que esta organización procesa en su planta de transformación de recursos pequeños ubicada en San Antonio. Fue el director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos, quien valoró la asignación de este proyecto en San Antonio. Este es en el marco de un concurso que realizamos a nivel nacional, que se llama Caleta Operación, donde entregamos distintos vehículos de trabajo para las distintas necesidades que tiene la actividad pesquera artesanal. Le permite, obviamente, a la asignación gremial poder darle continuidad al trabajo que realiza en su planta de proceso para poder distribuir, en ese trabajo de logística, distribuir recursos del mar. Ellos trabajan con jaiba, principalmente jaiba limón. Hoy día están procesando también otros recursos importantes con harta identidad acá en el puerto, como por ejemplo la merluza. Y esto le permite, obviamente, llegar a los clientes con un producto fresco, extraído desde el mar acá del puerto de San Antonio, procesarlo en su planta de proceso y luego distribuirlo. Germán Martínez Herrera, presidente de la agrupación social de Jaiveros, precisó más detalles del plan de trabajo con este nuevo vehículo. Tenemos hartos compradores de restaurantes en Santiago, donde los pedidos no son muy grandes y se estarían perdiendo esos clientes. En el momento los perdíamos. Hoy día, con el camión, creo que vamos a captar muchos más clientes. Podemos hacer una ruta, ¿cierto? Podemos establecer un par de días que viajemos a Santiago con el camión y así poder vender más productos en Santiago. También hacer pares, ¿cierto? Para otras regiones, ir a buscar otros productos, como la misma Jaiva, la Reineta, que podemos elaborar en nuestra planta. Así que es de muy grande utilidad el camión. En la entrega participaron también representantes de la Capitanía de Puerto de San Antonio, el jefe de la Oficina Provincial de Cernapesca, Alfonso Ruiz, profesionales de Indespa y asociados y asociadas de la agrupación beneficiaria. El Ceremia de Economía Marcela Redondo valoró el trabajo que realiza la organización y destacó la incorporación de este nuevo vehículo. La verdad es que es bien interesante, conversando acá con los dirigentes, es que van a poder comercializar en lugares que hasta ahora no lo pueden hacer sin contar con este vehículo. Además, se integran en la cadena de valor desde la producción, el faenamiento y además ahora van a distribuir el producto a aquellos compradores que aprecian, en este caso Jaiva y otros productos, que están ellos preparando para diversificar su negocio. Eso también es muy importante, es una condición que le da a este vehículo. El vehículo marca Jack Motors cuenta con capacidad de 1.500 kilos y sistema de refrigeración, equivalente a descongelación automática y manual, además de aislación térmica.